¿Qué haces? Es que aquí puedo ver dónde están los alcoholímetros. Aquí a la derecha. Aquí, aquí, aquí. Pablo, pícale que me matan mis opas. ¿Bueno? Hola, papi. Estoy en el coche, pa. Obvio no tomó. Bye, ay. Bye. Cuando llegue a la casa, va a ver. Ay, amor. Parece que ya se te olvidó lo que le inventábamos a mi mamá cuando queríamos estar solos. ¿Te acuerdas? Lo que acabas de ver fue basado en hechos reales. Todos murieron, menos Alicia. Ella no fue tan afortunada. La próxima vez decide, o tomas o manejas. No fue tan afortunada. Gracias.